...el caballo, él ha ensayado toda la semana, señora, si Kenji está listo, ¿listo? ¡Lance, señor director! ¡Lance, señor director! ¡Lance, señor director! ¡Lance, señor director! ¡Valeria, un millón de razones para que él baile en Reyes El Show! ¡Gracias, Kenji! ¡Wow! ¡Lance, señor director! ¡Lance, señor director! ¡Lance, señor director! ¡Lance, señor director! ¡Lance, señor director!